Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de configurando cámaras y seguimos con la Rebel T5 o 1200D de Canon. Volvemos con uno de los menús de ajustes de la cámara, en este caso el segundo, pero no me demoro más. Primero intro. Bien, como os he dicho antes de la intro hoy vamos a tocar el segundo menú de ajustes de la cámara en el cual hay bastantes opciones referente a la cámara. Ya no sobre cómo exponer o cómo hacer una fotografía sino cómo ajustar la cámara, lo que son los parámetros de la cámara. Así que vamos a conectarla al ordenador y vamos a ver ese menú. Bien, una vez que la tenemos conectada vamos a ir al menú y aquí tenemos todo lo que son las opciones del menú 2. El primero es la luminosidad del LCD. Si le pulsamos podemos ver una escala en la cual podemos ir bajando o subiendo la luminosidad del LCD. De normal yo lo tengo al 7 porque me gusta hacer fotografías a plena luz del día y si lo tuvieras bajo el brillo no podrías ver las fotografías una vez realizadas. Por la noche lo pondría a una luminosidad muchísimo más baja ya que se vería perfectamente. Eso ya dependiendo de la hora del día en qué fotografías pues lo pones en una posición u otra. El siguiente es el botón del LCD on off. Yo lo tengo puesto para el disparador, es decir, cuando vaya a disparar que se apague el LCD porque así ahorramos un poco de batería. Luego tenemos con el disparador a la hora de disparar que se apagaría o sigue activo. Yo disparo pero el LCD va a estar todo el rato activo. Lo suyo es tenerlo en el disparador ya que así cuando haces la foto se apaga la pantalla luego se enciende para mostrarte la foto y así sucesivamente y ahorramos bastante batería. La fecha, la hora y la zona horaria pues esto no tiene ningún misterio. Lo que es la hora, la fecha, como esta es la rebelte 5 que es la versión americana, no viene a Madrid pero bueno ponemos París que es la misma zona horaria y arreglado aquí en España. Claro luego dependiendo de la zona en la que estés pues la tendrías que configurar de una forma u otra. Y por cierto, el sol que se ve al lado de París es que está con el horario de verano. En cuanto venga el horario de invierno pues se cambiaría y así todo solucionado. Aquí ahora que vemos lo de la zona horaria, mucha gente cuando viaja nunca ha cambiado de la zona horaria y luego las fotografías, los parámetros son totalmente distintos. Allí donde viajes tienes que poner su zona horaria para hablar luego que coincidan las horas, las ubicaciones, etcétera. El siguiente es el idioma. Pues igual no tiene misterio. Dependiendo de qué idioma utilices pues pones uno u otro. Yo estoy en España, pongo el español. Limpiar manualmente. Este ahora no me va a dejar porque no hay apenas batería pero lo que hace es levantar el espejo para poder limpiar la cámara. Luego para que se vuelva a bajar le damos otra vez al botón de disparador y ya se bajaría. Guía de funciones activa. Pues esto nos indica lo que son las funciones que tienen los menús de la cámara para, si tenemos duda en alguno, pues nos los va explicando. Y el siguiente son ajustes del dispositivo GPS. ¿Qué es un dispositivo GPS? Pues tú estás en, yo qué sé, en Bali y estás haciendo fotos y quieres que te salga la ubicación de donde se han tomado las fotos. Pues esto te lo marcaría. ¿Cuál es el problema? Que para que te las marque, esta cámara no lleva GPS integrado. Por mucho que digan en las páginas de comparativas que sí que lo tiene. Es mentira. Le damos y como podemos observar no se puede mostrar en este menú la unidad GPS. No está conectada. Es decir, no tiene GPS integrado. Tendríamos que comprar un módulo GPS para que nos lo geolocalizara. Yo habitualmente, con todas las cámaras que tengo, ninguna llevo el GPS. Y para que me geolocalice las fotografías, lo que hago es tomar una fotografía de referencia con el móvil y así ya tengo las coordenadas de donde he hecho esa fotografía para luego en Lightroom poder geolocalizarlas. Va muy bien para cuando viajas saber dónde has tomado cada fotografía. Sobre todo para paisaje o arquitectura va muy muy bien. Y bien, pues esas son todas las funciones que trae el menú número 2 de los ajustes de la cámara de la Canon 1200D o Rebel T5. Y esto es lo que puedo explicaros sobre este menú. Si os ha gustado, ya sabéis chicos, dadme un buen like. Si tenéis alguna duda o cualquier aporte, me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios que yo encantado de contestaros, de recibir todos los mensajes y el feedback que me deis. Y poquito más. Como siempre, por aquí abajo os dejaré mis redes sociales. Aquí te dejo mi icono para que te suscribas si no lo has hecho todavía. Y aquí abajo hay una campanita en la cual si le das, te notificará cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ya para terminar, aquí te dejo un vídeo que seguro que te puede interesar. Ya no me demoro más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.